¿Qué es en mi cuarto? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenos días a todos Espero que estén muy bien Hace tiempo no agarran la cámara Estoy muy feliz, genuinamente feliz Y el día de hoy, para ustedes es lunes Para mí es domingo Tenía resaca, pero se me pasó No sé por qué diablos amanecí con maní Me he ido a comer y otra bolsa de maní a mi costado Fácil, era mi gordo Borracho que decía, come algo antes de dormir Pero era nada amanecí con manís Ahí en la cama, sonó pésimo, pero no importa Sé que acá la gente es adulta Y que no se ríe por cojueces, como Ay, mi hijo maní, qué gracioso, pede chiquito Pero, el día de hoy No sé por qué me siento tan sexy Miren esto, la homosexualidad hecha persona Ustedes saben que los pantalones homosexuales Son los pantalones rasgados acá Pero más homosexual Y chévere, porque ser homosexual También es chévere, a veces Es esto Dormar tu pantalón así Como un marinerito Genialmente la Rosa de Guadalupe Que siempre nos acompaña Ustedes saben que la Rosa de Guadalupe Cumple todos nuestros deseos Y creemos en ella Timo que nos hago el outfit sexy Del día de hoy ¡Comenzamos! Primero Esta Gorra peruana militar De mis amigos de Guairo Gracias Guairo, son de máximo Y también acá lentes de Kingwood De madera Se llama Kingwood Maldita sea, todo el mundo pregunta ¿De dónde saca el rey de madera? Kingwood, rey de madera Chequenos en Facebook Nada más Esta que saca de Sweet Jungle Super sexy Pero tiene un encanto especial Miren este espejo Lo están viendo Y ahora le damos un zoom dramático La Rosa homosexual De la Rosa de Guadalupe Hermoso Ahí está Y también aprovechando Que estamos en el espejo Los pantalones negros Homosexualmente pegados La homosexualidad doblada Ahí Ven ese doblez Ahí Ven ese doblez Ahí Doblez Espérate 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 Ahí está Ahí está La homosexualidad doblada Ahí Y las tabas adidas Blancas con verdes Súper sensuales Si no entendiste Ni un c***o Lo que acabo de hacer Es el outfit sexy Del día de hoy Comenzó con un bloque Así súper ridículo Pero a la gente le gustó Así que nada Mándenme sus outfits sexys Del día de hoy Con el hashtag El outfit sexy O outfit sexy Del día de hoy Ahí está Outfit sexy Del día de hoy Que sea nuestro hashtag Gente Así que nada Ahora vamos a ver A visitar A alguien muy apreciado Muy hermoso Para mí Ala 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 También en este Desorden Que asco Uy Queda abrigado Ese señor Panta ¿Qué pasó? El rey del sexo Y la cosa O la persona Que quería visitar Desde hace mucho tiempo Que no la uso Y en verdad Es mi engrida Y ustedes ya la conocen Ojalá que ya la conozcan Porque tienen que hacer Un poco de ejercicio Como su tío El gordo Cholomena Es mi bebé Chita Mi bebé Miren En esta belleza ¿Ya estás infladas? Oh yeah ¿Cómo está mi viejito? Ven Muffy Ya no escucha Está bien sorda Ven acá Ay ven acá Ven acá Esa carita toda acá No sé saberlo Esa ¿De quién es? Tú y Amufirufi La reina No sexo Porque todavía no Después de cuánto tiempo 14, 15 años Eres una churra igual Vamos Por eso te mantienes bien Porque eres virgen Eso es La vitalidad Ni una virgen Así que ya saben chicas No tengan sexo Hasta el matrimonio O nunca Esto para la gente Que no sepa Se llama Malaya ¿De qué es madre? De carne ¿No? Una carne Una carne seca Una carne normal Un poquito duro Que se va a ser hervida Hacer la sopa Qué rico Quédense en mi ex cuarto Lo sé Pero mientras yo esté acá Puedo hacer esto ¿Qué tenemos por acá? Tenemos Malaya Tenemos fideos Uy está la sopita Es Malaya papi Esta salsa que no sé qué diablos es Y arroz Que parece comida de obrero Me voy a invadir ¿De dónde se escuchó? ¿De dónde se escuchó? ¿De dónde se escuchó? ¿De dónde se escuchó? Qué rico mi perrito Oye Tu camiseta El chopa con tu flor ¿No te gusta? Ay carajo No, si está bonita Pero las mujeres usan esas flores Ya Aquí yo soy mujer Madre Digo Está bonita Está bonita Estás en peticuches Ay, ya te vas a pintar el tiempo Sí, la roza de Guadalupe Coco, Coco ¿Cómo estás? ¿Tú estás preparado? Coco, Coco Coco Coco, Coco Coco Coco, no te pongas en la oscuridad ¿Qué es en mi cuarto? Viendo Netflix En mi cuenta ¿Qué es esta falta de respeto? Encima que mi cuarto huele a maní y a pedos ¡No es cierto! Es cierto cosita Pensé que ya te voy a hacer mi cama No, estoy acá todo el día Pero mira, las meto sábanas ¿Las lavaste? ¿Las lavaste? ¿Lavaste y secaste mis sábanas? Sí, la de colores está todavía en el secador Me parece una buena roba Y bueno, me quedé dormido Así que nada, he estado pensando en un segmento muy especial Que va dedicado a todos ustedes en el vlog Así que es el vlog De los mensajes de Instagram Que me mandan acá al celular Por ejemplo, el día de antes de ayer Sí, el sábado Me metí un jorgón y estaba acá Estaba en la carretera pidiendo un taxi Y este chico de acá me pidió Una foto y me gritó todo borracho sin voz Fue lo máximo Se llama Gabriel Solís Reyes Así que hermano, muchísimas Muchísimas gracias Y si no me creen que estuve en la carretera y parado Acá esta chica me está grabando Con el señor Diego Vierna Ahí parados, ebrios En plena carretera Así que muchísimas gracias Katia Vargas Hermosa y bella mujer Luego esta pregunta ¿Dónde consigues este pantalón? Nuestro querido amigo Gonzalo CZR La verdad Una de las preguntas más frecuentes en el blog Es de dónde ¿Dónde compras tus pantalones rasgados? Bueno, para ser sinceros Mis pantalones rasgados los he comprado No los he hecho para empezar Me los compré en Saga En verdad, estuve buscando los pantalones rotos Y no vi Y agarré unos que están ahí colados de mostrador Dije, hoy estos los venden Si, si los vendemos Ya, bájalos Que están esos maniquís Ya, ahí me compré Que están más rotos de todos Luego el negro De los pantalones homosexuales Los originales Lo que tienen Como que abierto en las rodillas También me los compré en Saga O sea, me los he comprado Y no vi en ninguna tienda Hipster De ropa independiente No, he ido a Estos centros No sé cómo decirlo Cosa Lugar donde todo el mundo se compra su ropa Ya, ahí Así que De ahí es la respuesta A los pantalones rotos Ojo, que también pueden Textear ahí O poner en YouTube En el buscador Cómo Hacer pantalones rasgados Que es muy fácil Agastas un pantalón Y hay una técnica Pasando en una piedra No sé cómo es la huevada Que los rasgas y está Así que no es tan difícil Háganlo ustedes mismos Si tienen pantalones Que quieren desechar O que no les gusten Y los quieran hacer ver cool Ahí está la solución No sé qué fue eso ¿Qué te pasa Gabriel? Bueno Me volvió a dar sueño Me volvió a dormir Y volví despertando mentira Son las 12 de la noche Ahorita Estamos ya lunes Y tengo que despertar En unas horas Así que nada gente Hasta acá el video Luego del día de hoy Muchísimas gracias A toda la gente Que vio el video El perdón Y cómo explico Y cómo explico Cómo son mis días Y cómo es esta cosa Aquí abajo Y en verdad Comer frutas y verduras No sean como yo Coman bien Traten de hacerlo Amen a sus padres Y también Lo más importante del mundo Sean felices Sorriendo un poco Nos vemos el día de mañana Chao Quack Chau 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 Chau